El paro es por 48 horas los días, el lunes 29 y martes 30 de julio, en demanda de un aumento salarial, venimos reclamando desde hace tiempo. Si bien reconocemos, o mejor dicho, hemos logrado algunas pequeñas recomposiciones salariales, más bien decimos hay una paritaria por goteo porque no termina de ser una verdadera recomposición. Baste decir que hoy con el salario inicial se cubre apenas el 36% de la canasta básica total. Si no es prioridad el salario docente, tampoco lo es la educación. Por eso, este paro es un mensaje, pedimos que no se enojen con el mensaje ni con los mensajeros, pedimos que se pongan a trabajar en la respuesta a las necesidades que están planteadas en lo salarial y en otras cuestiones que tienen que ver con lo salarial, por ejemplo, las deudas salariales que no se han pagado, genera dudas, por supuesto, pero la verdad es que muchos compañeros ya nos han dicho, mira, entre el descuento y lo que no puedo pagar estoy en la misma, lo que necesito es un aumento salarial, descuento más, descuento menos. Valoramos lo conseguido a partir del reclamo, a partir de la firmeza, a partir de la fundamentación de cada uno de los planteos que hemos hecho en paritaria, pero también sabemos que cuando preguntamos a una compañera cómo está, te contesta que está mal porque no puede pagar el alquiler o no sabe cómo va a ser, le aumentaron esto, le aumentaron aquello, no puede comprar la zapatilla a un hijo, se endeuda, tenemos muchos compañeros y compañeras endeudadas para comer, para pagar las cuentas y eso no está bien, nos genera muchísimos problemas, no es justo en una provincia como esta. Nosotros tenemos planteada la paritaria para el día jueves primero.